¡Hola amigos! Soy el Gatotron Superhéroe y hoy vamos a jugar a plantas contra zombies. ¡Ayudaré a mis amigos de las plantas a combatir contra esos malvados zombies que quieren invadir el planeta! ¡Vamos a por ellos! ¡Al ataque plantas! ¡A por ellos! ¡Esto está chupado! ¡Esos zombies no quieren ninguna posibilidad de ganar! ¡La victoria es nuestra plantas! ¡Ahora sí! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Para, para, 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 para! ¡Vamos plantas! ¡Va para, 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 para! ¡Va por ellos! ¡Vete, vete, vete! ¡Así se hace plantas! ¡Así se hace plantas! ¡Así se hace! ¡Así! ¡Los vamos a destruir a todos! ¡Esos zombies están y acabamos! ¡Ahí vamos! ¡Aquí está lo que hacer! ¡Cuidado! 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 ¡Vamos! ¡No! ¡Los malvados zombies vienen tituleadas! ¡Vienen a por nosotros! ¡Plantas! ¡Equipo! ¡Juntos! ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡Oé! ¡A por ellos! ¡Oé! ¡A por ellos! ¡Oé! ¡Vamos plantas! ¡Oé! ¡Acaban con ellos! ¡E! ¡Oé! ¡Míras a zombie! ¡Tiene los días contados! ¡Zombie! ¡Estás acabado! ¡No tienes nada que hacer con todas las plantas! ¡Oé! ¡Oh no! ¡Viene una leana de malvados zombies! ¡Vamos plantas! ¡Preparamos! ¡Esto comienza! ¡A por ellos! ¡No! 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 ¡No ¡Zombies malvados! ¡Vendiros ya! ¡Vamos a ganar! ¡Esta batalla es nuestra! ¡Plantas! ¡Escuchadme! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Disparen! ¡Pero mira ese zombie! ¡Qué feo eres zombie! ¡Qué feo eres! ¡Acabaremos contigo! ¡Las plantas y los gatitos venceremos! ¡Plantas! ¡Escuchadme! ¡Es nuestro momento! ¡Sabid ahí y pensadles! ¡Vamos plantas! ¡Un último esfuerzo! ¡A por ellos! ¡Hasta el infinito! ¡Y más allá! ¡Vamos! ¡A ataque! ¡Oh no! ¡Un zombie delante! ¡Qué miedo tengo! ¡Qué miedo tengo! ¡Zombies malvados! ¡Vendiros ya! ¡Vamos a ganar! ¡Esta batalla es nuestra! ¡La victoria es nuestra! ¡Esto está chupado! ¡Lo vamos a padebar plantas! ¡Esto está chupado! ¡Esos zombies no tienen ninguna posibilidad de ganar! ¡La victoria es nuestra plantas! ¡Ahora sí! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Ahora sí! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Cuidado! 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 ¡Huntos! ¡Los palgados no vienen en oleadas! ¡Vienen a por nosotros! ¡Plantas! ¡Equipo! ¡Juntos! ¡A por ellos! ¡A por ellos, oh, eh! ¡A por ellos, oh, eh! ¡Vamos plantas, oh, eh! ¡Acaban con ellos, eh! ¡Oh, eh! ¡Mírase, zombie! ¡Viene los días contados! ¡Zombie, estás acabado! ¡No tienes nada que hablar con todas las plantas! ¡Oh, no! ¡Viene un aleado de salvados, zombies! ¡Vamos plantas! ¡Preparados! ¡Esto comienza a por ellos! ¡Zombies! ¡Están sufriendo! ¡Soy vuestra peor pesadilla! ¡Las plantas se acabarán con vosotros! ¡Vamos! ¡Vamos plantas! ¡Todos juntos! ¡En equipo! ¡A por ellos! ¡Lanzamiento! ¡Zombies malvados! ¡Rendiros ya! ¡Vamos a ganar! ¡Esta batalla es nuestra! ¡Platas! ¡Escuchadme! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Disparen! ¡Pero mira ese zombie! ¡Qué feo eres, zombie! ¡Qué feo eres! ¡Acabaremos contigo! ¡Las plantas y los gatitos venceremos! ¡Plantas! ¡Plantas! ¡Escuchadme! ¡Es nuestro momento! ¡Sabid ahí! ¡Inventales! ¡Vamos plantas! ¡Un último esfuerzo! ¡A por ellos! ¡Hasta el infinito! ¡Y más allá! ¡Vamos! ¡A ataque! ¡Oh no! ¡Un zombie gigante! ¡Qué miedo tengo! ¡Qué miedo tengo! ¡Dombies malvados! ¡Vendiros ya! ¡Vamos a ganar! ¡Esta batalla es nuestra! ¡La victoria es nuestra! ¡Esto está chupado! ¡Lo vamos a pelear en plantas! ¡Esto está chupado! ¡Esos zombies no tienen ninguna posibilidad de ganar! ¡La victoria es nuestra plantas! ¡Ahora sí! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Ahora sí! ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Para! 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 ¡Para ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Oh no! ¡Los salvamos zombies! ¡Vienen en oleadas! ¡Vienen a por nosotros! ¡Plantas! ¡Equipo! ¡Juntos! ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡Oé! ¡A por ellos! ¡Oé! ¡Vamos plantas! ¡Oé! ¡Acaban con ellos! ¡Oé! ¡Mírase zombie! ¡Viene los días contados! ¡Zombie! ¡Esto se ha acabado! ¡No tienes daño! ¡Ven con todas las plantas! ¡Oh no! ¡Viene una leana de malvados zombies! ¡Vamos plantas! ¡Preparamos! ¡Esto comienza a por ellos! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Dombies! ¡Estáis sufriendo! ¡Soy vuestra peor pesadilla! ¡Las plantas se acabarán con vosotros! ¡Vamos plantas! ¡Todos juntos! ¡En equipo! ¡A por ellos! ¡Lanzamiento! ¡No! 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 ¡No ¡Laparemos contigo las plantas y los gatitos y venceremos! ¡Plantas! ¡Escuchadme! ¡Es nuestro momento! ¡Sabid ahí y vencedles! ¡Vamos plantas! ¡Un último espazo! ¡A por ellos! ¡Hasta el infinito! ¡Y más allá! ¡Vamos! ¡A la que creen! ¡Oh no! ¡Un zombie delante! ¡Qué miedo tengo! ¡Qué miedo tengo! ¡Dombies malvados! ¡Rendiros ya! ¡Vamos a ganar! ¡Esta batalla es nuestra! ¡La victoria es nuestra! ¡Esto está chupado! ¡Lo vamos a perder plantas! ¡Esto está chupado! ¡Esos zombies no tienen ninguna posibilidad de ganar! ¡La victoria es nuestra plantas! ¡Ahora sí! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Para! 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 ¡ ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Los maldados zombies vienen en oleadas! ¡Vienen a por nosotros! ¡Plantas! ¡Equipo! ¡Juntos! ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡Oe! ¡A por ellos! ¡Oe! ¡Vamos plantas! ¡Oe! ¡Acaban con ellos! ¡Oe! ¡Mírase zombies! ¡Viene los días montados! ¡Zombie! ¡Estás acabado! ¡No tienes nada que hacer con todas las plantas! ¡Oh, no! ¡Viene un aleado de malvados zombies! ¡Vamos plantas! ¡Preparados! ¡Esto comienza a por ellos! ¡Vamos plantas! ¡Vamos plantas! ¡Vamos plantas! ¡Todos juntos! ¡En equipo! ¡A por ellos! ¡Lanzamiento! ¡No! ¡No! ¡Zombies malvados! ¡Vendidos ya! ¡Vamos a ganar! ¡Esa batalla es nuestra! ¡Platas! ¡Escuchadme! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Disparen! ¡Pero mira ese zombie! ¡Qué feo eres zombie! ¡Qué feo eres! ¡Acabaremos contigo! ¡Las plantas en un camino venceremos! ¡Platas! ¡Escuchadme! ¡Es nuestro momento! ¡Se avisa ahí! ¡Quien vencerles! ¡Vamos plantas! ¡Un último esfuerzo! ¡A por ellos! ¡Hasta infinito! ¡Dijos de Dios! ¡Vamos! ¡A ataque! ¡Oh no! ¡Un zombie gigante! ¡Qué miedo tengo! ¡Qué miedo tengo! ¡Zombies malvados! ¡Vendiros ya! ¡Vamos a ganar! ¡Esta batalla es nuestra! ¡La victoria es nuestra! ¡Esto está chupado! ¡Lo vamos a pegar plantas! ¡Esto está chupado! ¡Esos zombies no tienen ninguna posibilidad de ganar! ¡La victoria es nuestra plantas! ¡Ahora sí! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Sí! ¡Hemos vencido a las malvados zombies! ¡Las plantas han vencido! ¡Y el planeta vuelve a estar de nuevo salvado! ¡Gracias a las magníficas plantas ya me ayuda! ¡Una vez más los gatitos superhéroes y las plantas hemos devuelto la paz al universo! ¡Si te ha gustado este nuevo capítulo de Plantas vs Zombies! ¡Deja tu like a este lindo gatito! ¡Y nos vemos en nuevas batallas de plantas contra zombies! ¡A por ellos!